con esta primera aproximación que les envié vamos a trabajar en sí un sistema de ascensor eléctrico eléctrico entonces de todo esto no yo veo cierto coloquemos le color si sensores nos otra etapa podría ser de botonería cuando decía sensor en el cuarto de control bueno que más mecánicos mecánicosismos mecánicos mecánicos entonces yo no me voy a centrar mucho en estos puntos las poleas esto hace mi énfasis entonces por ahí tenemos otro que va es la cajita cuando uno la conoce entonces nuestro sistema esto está en la mano y unas paredes que pueden venir con vidrios sin vidrios prácticas manejo de moto remoto manejo del ascensor que se basan son 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 pues tratan de ser estándares las como es estos ascensores sacar cajas están estándares pero pero más van de los constructores entonces podríamos tener distintos tipos de muchos casi todos los tipos de sensores infrarrojos ultrasonido etcétera para tener mayor exactitud en las paradas todo lo que sea la parte sensorial